Buenas tardes, queridos oyentes. Y bueno, en el programa anterior a nosotros hablaba de un coloquio que es el de IDEA. Vamos a transformar IDEA en plural y vamos a poner ideas. Las ideas se transmiten y las transmiten los que saben. Aquellos que dedican su vida a la investigación y por supuesto a la enseñanza. Vamos a tomar algunos ejemplos muy clásicos. Hubo una matemática y filósofa y astrónoma, la primera astrónoma mujer, fue alguien, una filósofa post-platónica, se llamaba Hipatía. Difundió sus ideas, tuvo entre sus alumnos, tanto alumnos cristianos como alumnos que eran paganos. Les transmitió sus conocimientos y les enseñó a pensar. Esa enseñada a pensar luego le costaría la vida. Pero en realidad lo que demostró es que las creencias y la inteligencia van de la mano. Creo que es el mismo camino que tomó Richard Thaler, premio Nobel de Economía, que difunde y mezcla la economía con la psicología y habla de la contabilidad mental. Esa que a veces te permite hacer tus propias cuentas y tus propias decisiones. Por eso, desde el micrófono, nosotros tratamos de ayudarlos a pensar y a reflexionar a los oyentes. Y en este caso, también digamos, que todos estos astrónomos, matemáticos, premios Nobel de Economía, ayudan para que la gente tome decisiones en los momentos cruciales de lesiones. Y ahí van a tener que aprender a distinguir lo que es un estadista de un simple caudillo de barrio. Simplemente le ponemos puntos suspensivos y dejamos que las reflexiones sean a cargo de los oyentes. Gracias.